Me placentero tener al frente tan distinguidas personas Y con esmero presto mi gusto para que sean complacidos Pero quisiera que me perdonen cuando me vean pensativo No me pregunten ni digan nada, mejor pídanme canciones El alma mía corresponde a lo que ustedes han pedido Sin embargo yo sigo concentrado en mi pensar Y en mi canto sentimental va el reflejo de un gran idilio Y en mi canto sentimental va el reflejo de un gran idilio Yo estoy seguro que mis amigos ya están pensando otra cosa Tal vez dirán que si estoy cantando no tengo por qué estar triste Pero en el hombre penetran penas que al corazón le permiten Y a la parranda tomase un trago y sentí la fiesta sabrosa De lo contrario se forza, se está sufriendo callao Se la pasa preocupao, que es lo que me pasa a mí Hace dos años que perdí, lo que en cinco me había ganado Hace dos años que perdí, lo que en cinco me había ganado Yo soy el río que nació en la sierra y se secó en el verano Soy el cultivo que se perdió por la falta de asistencia Soy el culpial que cayó en la jaula por culpa de la inocencia Yo soy el hombre que por ser hombre no he dejado de existir Yo soy el 9 de abril, soy el 13 de febrero Yo soy el propio recuerdo de quien naciera ese día Yo soy el propio recuerdo de quien naciera ese día Soy la palabra melancolía reflejada en un hombre bueno Soy la palabra melancolía reflejada en un hombre bueno